Música Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Estamos en PES 18-0, una leyenda Vamos a continuar con el Atlético de Madrid Donde queda muy poco para finalizar esta temporada Chicos, si, en este gameplay vamos a jugar contra la Real Sociedad Vamos a jugar contra el Schalke, partido de vuelta en nuestra cancha Recuerden que de visitante ganamos 2-1 Tenemos medio paso en la final de la Champions Un logro tremendo que estamos consiguiendo con el Atleti Y después seguramente juegue contra el Sevilla por Liga Para jugar en el otro gameplay, en el que viene la final de la Copa del Rey Y jugar contra el Leganés Porque después tenía pensado hacer un gameplay específico de la final de la Champions O sea, en un gameplay voy a jugar solamente un partido Quizás ponga que dure un poco más el partido, hacerlo un poco más largo O al mismo tiempo Pero un partido específico de la Champions Entonces vamos a hacer 3 partidos hoy 2 en el que viene, la final de la Copa del Rey Y contra el Leganés Y en el otro jugaríamos la final de la Champions Ojo, en caso de pasar a la final Yo lo estoy diciendo muy confiado Como si ya estaríamos en la final Tenemos que jugar contra el Schalke Nos tiene que hacer 2 goles Y nosotros no convertir para quedar afuera Pero puede pasar tranquilamente Y después tendremos 3 partidos de eliminatorias Para después finalizar la temporada En Junio ¿Qué pasa? Después de Junio, chicos Dependiendo cómo salga Mientras voy a ir yendo al partido Dependiendo si... Ya lo expliqué en el gameplay pasado Pero lo vuelvo a explicar por si alguno se lo perdió Llego a salir campeón de la Champions Por esas casualidades Vamos a seguir media temporada más En el Atlético ¿Sí? Para jugar, obviamente, el Mundial de Clubes ¿Sí? Vamos a jugar ahí Me parece Sí, vamos a ir ahí Para jugar el Mundial de Clubes ¿Sí? Todo esto, como ya dije en el gameplay pasado En caso de clasificarnos a la... O sea, de salir campeones de la Champions Y jugar de ese modo el Mundial de Clubes ¿Sí? De perder la Champions Me voy ahora Muchos me dijeron Que siga Igualmente para jugar la Supercopa No ¿Cómo era que me habían dicho? Ah, porque también tengo chances de ganar la Copa del Rey En caso de ganar la Copa del Rey Jugaría la Supercopa contra el Real Y me dijeron que me queden para eso No creo que me quede para una Supercopa, chicos Porque, bueno A ver, ya hemos jugado Supercopas Sí, creo que... Sí, ya jugamos Supercopa Este... Yo lo considero más importante Lo considero más importante el Mundial de Clubes Eso sí, porque no lo jugué nunca Y sería una oportunidad imposible de desaprovechar ¿Sí? Tenemos que aprovechar esa oportunidad De... Uy, qué buena bocha Ah, me ganó muy bien Me ganó muy bien Sí, entonces Todo esto, obviamente En caso de Saler campeones de la Champions Primero tenemos que hacer un partido digno Contra el Schalke en nuestra cancha Tenemos medio paso en la final Pero no hay que confiarse Y después, la final No sé si será Ajax O si será Barcelona Calculamos que va a ser Barça Qué buen centro Calculamos que va a ser el Barça Pero uno nunca sabe El Ajax puede dar el batacazo Y para nosotros sería mejor Poder jugar una final contra el Ajax Porque Obviamente que tendríamos Muchísimos más chances De ser campeones Que jugar contra el Barça Pero Venga quien venga Con tal de jugar la final de la Champions Ya está Uy, uy, uy Sácala Bien, perfecto Estos partidos de liga Muchos se preguntarán y dirán ¿Por qué los jugás? Si ya no tiene sentido Sí tiene sentido No para el equipo Pero sí para mi estadística individual ¿Sí? Si yo salto en los partidos Puede llegar a ser que al saltar un partido Me haga un gol La máquina con mi jugador Y perdería gracia Porque pasaría a tener goles En mis estadísticas Que no son míos Sino que son de la máquina No sé si me alcanzo a A explicar Pero Por ese motivo Trato de no saltar Casi ningún partido Buena mocha Eh A ver qué pasa si levanto ¡Torrible! ¡Ay, ay, ay! Vi un comentario Hace un par de gameplays Atrás que me puso No tiene gracias Que saltes tantos partidos Y yo me quedé como WTF Porque Salté Este es el gameplay Número 96 Si no me equivoco O el 97 Bueno Prueba Y de 96 O 97 Gameplays Salté dos partidos Chicos Uno lo salté E hice dos goles Que fueron los dos goles Que había perdido No sé si recuerdan Que en un gameplay Se me había cortado la luz Justo cuando estaba grabando Había hecho dos goles Perdí esos partidos Los volví a jugar Y no hice ninguno Bueno Pasó un tiempo Salté Dos partidos Un partido Y en ese partido Hice dos goles Que fueron los dos Que se me habían restado En ese partido Que había jugado Que lo perdí Y después salté El partido contra el Betis Que fue hace dos games Atrás creo Que no hice goles Así que Hacemos de cuenta Que no pasó nada Y fueron dos nada más Dos De infinidad de partidos Que tengo jugado Estamos jugando todo Chicos Sin fallar nada Sin saltar nada Dándole El mayor realismo posible No me gusta a mí Saltar Partidos Me gusta darle importancia A todo Es mi forma de jugar Cada uno tiene su forma de jugar Quizás Otra persona No considere importante Algunos partidos Y lo salta A ver En caso de Liga Master Centro No Ahora tenemos ahí Ahora estamos ahí Largada la pelota No Imposible pegarle Quizás Quizás Liga Master Si es más Factible Uy que buena Era para darle de una En Liga Master Quizás si es más factible Poder saltar partidos Porque como jugás Con todo el equipo No hay una estadística Individual Si En mi caso Como es una leyenda Si yo salto un partido Después cuando miramos Mis estadísticas Individuales Quizás Ahora tengo 100 goles Y quizás Si yo hubiese saltado Más de 10 partidos Quizás no tendría 100 goles Quizás tendría 110 O 115 Porque la máquina Al tener una media tan alta Quizás me haga más goles Por partido Si Y Eso es lo que no quiero Eso es lo que no quiero Así que Eh Nada Eso simplemente para que sepan Bueno Vamos a concentrarnos Un poquito más En este segundo tiempo Para ver si puede llegar el gol Yo trato de fluir un poco Hablándoles de algo Mientras juego Para que no se aburran Simplemente viendo Sino Hablándoles de otras cosas Bien despejado Bien 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 La bajamos Perfecto Eh Tírame la que voy a desbordar No sé si me lo voy a poder comer Voy a frenarme Toma Paso por atrás Y dame la que le doy bomba Muy buena Estaba lejos Igual Estaba lejos Pero Me salió la jugada Que tenía en la cabeza Le pasé por atrás Me dejó La pelota adelantada Para darle Ah pero pasé nomás A nada se fue A nada Bueno 52 minutos Y estamos A nada De jugar el partido Clave Otro partido clave Con el Atlético En el cual Tenemos que enfrentar al Schalke En el Wanda Metropolitano Empatando 0 a 0 O perdiendo 1 a 0 Estoy diciendo Los resultados Eh Adversos Que se nos pueden dar Y que igualmente pasamos Sería Empatando 0 a 0 Estamos en la final Perdiendo 1 a 0 Estamos en la final Perdiendo 2 a 0 Pasa el Schalke Perdiendo 2 a 1 Alargue Uy 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 Viene el norquero Si se entiende Más o menos Esos dos goles De visitante La verdad que nos dieron La vida Porque Nada Estamos Con esos dos goles De visitante Obligamos Si o si A que el Schalke Tenga que hacer dos goles Un gol no le alcanza Un gol no le alcanza Al Schalke Bueno estoy solo Pero me están marcando Bastante bien Así que la voy a alargar Abrí por acá Perfecto Yo voy a tratar de acompañar No Dámela acá atrás Eso Eh Pensemos Tomá Terrible Ay Como jugamos ahí Hicimos tres toques En una baldosa En un espacio muy reducido Hicimos tres pases Una muy buena jugada Bueno Si viene la realidad Se nos está complicando El partido No lo podemos ganar Obviamente que la liga Como ya les dije Está Ya no hay chances Pero Como ya les dije Estoy jugando Justamente por mis estadísticas Individuales Y además porque Como ya les dije también Eh A mi me gusta Este Jugar todos los partidos Así no tengan sentido Quizás Salte Un partido que No tenga sentido Pero Para nada Para nada Por ejemplo Me acuerdo Me acuerdo que No sé si era en este Cero una leyenda O en el del año pasado Ya no me acuerdo Tantos gameplays Pero He saltado muchos partidos Con el seleccionado Pero eran todos amistosos Y no tenía sentido Si Si hay partidos Que no tienen sentido Para nada Uy correa Espera Ahora si No llego Ay que lástima Uy 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 Que lástima Buena presión Pero sale bien En la real sociedad Ay Ay Y bueno Esta va a terminar Cero Uy Que hago allá Me concentré Viendo como Marcaban que Uy Ay La que me ganó Hijo de mi Justito Llegó La pellizcó Ojo eh Bien 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 ganada Bueno Salimos de abajo A seguir tocando 81 chicos Se viene La Champions Con el Schalke Se viene la Champions Con el Schalke Arriba Uff Otra cosa también Que me acordé justo Para aclarar Que muchos en los comentarios Ponen Gonza saludame En el próximo gameplay Es todo un tema Porque En mi caso Yo no lo hago Porque si saludo a uno Quizás Como comentan bastantes Muchas veces no veo Algún saludo Y Quizás veo algunos Y otros no Entonces Saludo a los que veo Y a los que no veo Es como que quedo mal Porque yo Si saludo Saludo a todos Absolutamente a todos Y si no Nada Por eso lo que hago es Los saludo Les escribo Pero obviamente Comentando Por escrito A medida que vaya Viendo Viendo Mensajes Los voy contestando Por escrito Quizás algún día En los directos En los directos Saludamos mucho Así que Nada Vamos al siguiente partido Chicos Que se viene El Selke 04 Partido de vuelta En nuestra cancha En nuestra cancha Donde De visitante Ganamos dos hombres Momento de la verdad Chicos Momento De la verdad Vamos a dejar un poco La intro Vamos a entrar En En clima Porque se viene Estamos a un paso Mejor dicho Para armar mejor Lo que iba a decir Estamos a un paso De jugar La final Del torneo Más importante A nivel europeo Si Así que Vamos a ver Que es lo que podemos hacer Vuelvo a decir Lo que dije En el gameplay pasado Muy buena Estatura Tiene el Selke Así que hay que tener Cuidado en ese sentido No darle Mucha pelota Y Mucha cabida Mejor dicho A El tema De De la falta Si En ataque Porque Le podemos dar Un tiro libre A favor Y el juego Lo pueden aprovechar De muy buena manera Suena el himno De la Champions De fondo Y ahí estamos nosotros Como últimos Perfecto Bueno chicos Comienza Estamos en el Wanda Con el 0-0 O perdiendo 1-0 Nos metemos En la final No nos vamos a conformar Con eso igual Vamos a tratar de Mentalizarnos En ganar el partido Para no sufrir Ni nada por el estilo Terrible Ah Ahí lo dijo de Paoli Que Por más que tengamos Un pie en la final Que muchos digan Que tenemos un pie en la final Puede pasar cualquier cosa En este partido Así que Veremos Bien Estoy habilitado Arrancamos bien Arrancamos bien Desmigo La suerte está De nuestro lado Muchachos Sinceramente La suerte está De nuestro lado Con este gol Ahí está Felipe Luis El gol además Paso a explicarles Una cosa Con este gol Con este gol El Schalke Tiene que hacer Dos goles Y ganándonos Dos a uno Forzaría El alargue Terrible Bueno La suerte De nuestro lado La suerte De nuestro lado Por el momento Remata Remata Felipe Luis Descoloca al arquero Con ese desvío Imposible que llegue Se lo da Felipe Luis El gol Obviamente De entrada 1-0 Chicos De entrada 1-0 Le estamos ganando Al Schalke Con la chapa Con la chapa De que somos más Un equipo Que sabe jugar Estas instancias El Atlético de Madrid Quizás el Schalke No tenga tanta experiencia Pero A no confiarse A no confiarse Vamos a tratar De buscar el segundo Con el segundo gol Obviamente que ya Sentenciamos Absolutamente todo Sentenciamos todo Con el Con el segundo gol Tíramela No llego No Se me fue muy larga Bueno Saque de arco Para el equipo alemán 3-1 En el global Vamos a ver si En caso de pasar A la final Nos toca el Barça O nos toca El Ajax Toma Griezmann Pasará Me parece que no Que lástima Vamos a presionar Vamos a presionar Eso Ay 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 Arriba Bueno Hasta ahora No está Usando bien El juego aéreo El El Schalke Y eso me alegra No Tengo que largar la pelota Tengo que largar la pelota Corta Bien Koulibaly Bueno Tocar Eh Dámela Ay Se desvió Para el otro Para el otro lado Esto es igual Podés pegar al arco Pensé que venía más levantada Otra vez la tenemos Si Bájamela Estamos ahí Estamos ahí La verdad que está bastante perdido El Schalke No 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 da pie con bola Mejor Hasta el momento Que no Que no Conecte el Schalke Estamos jugando Mejor que ellos Estamos más cerca Nosotros del segundo Ay Que Ellos del empate Pero ojo Porque Sabemos como es el fútbol Ojo eh Bien Muy buena marca Se escucha la hinchada De la Leti De fondo No sé si prestaron atención Que el Atlético de Madrid Canta la canción de Muchachos traigan vino Juega a la KD La canta el Atlético Por el Opa Tiro libre Ay la cobró La cobró La cobró La cobró La cobró Tremenda patada Ya el Schalke está Totalmente Perdido Amonestado Bentaleb Está muy perdido El Schalke La verdad No No se halla en el partido Y Felipe Luis La figura Autor del gol Y ahora le pegan Una tremenda patada Y el tiro libre Le va a pegar No sé quién es Correa es Ojo eh Y si me la das No Desvió córner Bueno Vamos que lo podemos liquidar Y va buena eh Y va buena Bueno A ver si podemos ganar acá Y sentenciar esto Bueno casi 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 Por lo menos Ganamos en otro córner Que últimamente Se nos estaba complicando Un poco el tema de Ganar en el juego aéreo En Justamente en los córners Y se nos viene El Schalke Ojo eh Porque un empate Y si Si, 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 si Lo mal Que marcamos Reaviva el Schalke Empata el partido Está a uno De forzar a largue Que mal marcamos Porque está Werner en el arco Eso es lo que no entiendo Porque salió Black Uno a uno Tres a dos la serie Se equipara todo Tenemos que buscar urgente El gol El segundo gol Mamita eh Responde el Schalke Vieron que el Schalke Es un equipo efectivo Parece que no está Pero siempre Responde Desvió Ay Nadie por el primer palo ¿Por qué me la das? No, ¿por qué me la das? Yo no te la pedí Y no me esperaba No Horrible Marcando el Schalke abajo Muchos errores del Schalke Defensivamente Dos a uno Y ahora Otra vez tiene que hacer Dos goles No Si Dos goles Tiene que hacer dos goles El Schalke Para Pasar Si Menos mal Menos mal Dos a uno Estamos arriba Yo estaba pidiendo Para que me la pase Dos veces la perdieron Dos veces la perdieron Horrible Como definió Correa Se tiró el piso Horrible Pero bueno La pelota entró La pelota entró Estamos dos a uno arriba Ahora el global está cuatro a dos Y obligamos A que el Schalke Haga dos goles Para que En caso de hacer dos goles Quedaríamos cuatro a cuatro Pero pasaría el Schalke Porque tendría tres goles De visitante Y nosotros dos goles De visitante ¿Sí? Se termina el primer tiempo Dos a uno arriba Menos mal que hicimos Este segundo gol Antes de irnos al descanso Porque Se nos venía el agua ¿Eh? Un uno a uno Estando todo el partido Uno a uno Correríamos el riesgo De que el Schalke Con un gol Nos Este Se nos acercaría Y podrían forzar Los penales El alargue Mejor de hecho Bueno Casi liquidado Todavía no está liquidado Del todo Todavía no está liquidado Del todo Porque un gol Del Schalke Otra vez lo pone a uno A un gol Ah Le quise dar de primera Digo bueno Quizás Termino haciendo un golazo Pero no Bueno 50 minutos O sea 5 Del Del segundo tiempo Esto recién comienza La tiene Goretzka Y se viene Uff Encima nosotros En defensa Somos Un colador ¿Eh? Mirá Ay menos mal Opsay 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 Pero les digo Si estaba Re contra Opsay Pero la defensa Del Atlético Fíjense que Dos veces Que nos llega El Schalke Y Una fue gol La otra también Además que la otra Estaba en Opsay Pero No Es pelota Eso Como amarilla Pero es pelota Eso Pelota No Todo pelota Es eso Todo pelota Trabo la pelota Y después por inercia Obviamente que el jugador Se cae Pero trabo la pelota Ojo eh Eh Perfecto Saca 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 No arriesgues Bien Obviamente que después Por inercia Obviamente que el jugador No Horrible Quise tocar Para este lado No se porque La tiro para allá No tengo que hacer Ninguna falta Torpe Ay Jodeme Que con esta amarilla Me pierdo la final Me sacaron Alguna otra amarilla En la Champions Ay decime que no Ah no 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 Me vuelvo loco No 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 Uy ahora estoy con la incertidumbre Encima una amarilla cualquiera Que me sacan Ay no Ahora me preocupa más eso Que Si me sacaron Si me sacaron Si me sacaron otra amarilla En la Champions Me pierdo la final No No puede ser que me pase esto otra vez No me gusta No me puede pasar esto otra vez Lo digo otra vez Porque me pasó con la Juventus Que me echaron en las semifinales Y me perdí la final Se viene una modificación Hay un jugador Sobre la línea Listo Para ingresar No 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 Me sacaron Ah no No Liquidamos Bueno estamos en la final Ahora simplemente resta saber Si Ahora me Me preocupa Saber si juego la final o no 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 me quedé Shockeado me quedé Nada no puede ser que se vuelva a repetir la historia No puede ser que tenga tanta mala suerte De remar toda la Champions y perderme la final Algún memorioso que me ayude en los comentarios Si me amonestaron Lo que pasa es que fueron muchos partidos Muchos partidos Yo creo que Me parece que me amonestaron Bueno lo último nos salvamos Menos mal que estamos 3-1 Que terrible Que terrible Si me pierdo la final de la Champions Encima esta vez no es culpa mía Porque La vez que me expulsaron Y me perdí la final Fue culpa mía Porque Me tiré a barrer en una jugada que nada que ver Fue roja directa Roja directa Y Y nada Fue culpa mía Pero ahora esta amarilla Totalmente infantil Ay lo que me comí Totalmente infantil Totalmente infantil El El La amarilla que me saca Totalmente infantil Porque no 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 Yo voy a la pelota Es más No apreté para tirar una barrera Ahí Apreté el AX Que Que fue para Hacer un pase Y el jugador se me tira A la pelota Porque yo apreté para que vaya la pelota A hacer un pase No a tirarse a barrer Pero bueno Estamos en la final muchachos Ahora solo resta saber si Llegamos a jugar La final o no Si nos la perdemos Bueno Mala suerte Ahí va Todo la Vamos todos a A la hinchada de la Leti A festejar Estoy contento igual Porque fui parte del equipo Del equipo Durante toda la Champions Para meterlo en la final El tema es que Me pierdo la frutilla del postre Si tengo otra amarilla Me pierdo la frutilla del postre Que sería la La gran final de la Champions Ah bueno chicos Cortecito y vamos al último partido Muchachos El Barça la pechó Jugamos a la final Con el Ajax Pierde un toque de gracia Porque yo creo que al Ajax Bueno a ver Está en la final Le ganó al Barcelona Si está Por algo es Pero pierde ese toque Porque pasaríamos nosotros A ser los favoritos Y no el Ajax A mi me gusta Que sea favorito el otro Si y nosotros Ir con perfil bajo Acá Seríamos nosotros El Ay 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 Seríamos nosotros El favorito Y eso es lo que no me gusta Le ganó 2 a 0 En el Camp Nou O sea El Barça ganó 1 a 0 En Holanda Y el Ajax le gana 2 a 0 en España Jugamos la final Contra el Ajax Ahora la pregunta es ¿Jugaré la final? ¿Jugaré la final muchachos? Esa es la pregunta Recuerden que la final Es un partido solo Igual que la vida real Es un partido solo Y en cancha neutra Y bueno Ahí nos mediremos Con el Ajax A ver Lo que tiene que sea Un partido solo Puede llegar a ser Que sea más parejo Si En ida y vuelta En un partido De ida y vuelta Al Ajax Para mi Los matamos Los matamos Les ganamos fácil No No sé si fácil Pero les ganamos Como Schalke Fíjense que el Schalke En un partido de vuelta Le ganamos 5 a 2 Tranqui Ay me quedo apretado Mala mía En un partido De ida solamente Con el Schalke Nos hubiese costado más Porque salíamos 2 a 1 1 a 1 Más cerrado En un partido de ida y vuelta Marcamos la diferencia Acá con el Ajax Al ser un partido solo En la final Quizás sea Un poco más parejo No subestimemos No subestimemos Porque si el Ajax Está en la final Por algo Por algo es Si Así que No subestimemos Al rival Ay 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 No lo subestimemos Y ahora Lo que más me preocupa Es Poder jugar la final Ya una final juego Que es la copa del rey Contra el real Que es en el gameplay Que viene Uy 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 En el gameplay Que viene Juego la final Contra el real Por copa del rey Pero Obviamente Que no es lo mismo Que la champions Muchachos Era nuestro objetivo La champions Y estamos a un paso Encima contra el Ajax Un rival que En teoría Se supone Que somos los favoritos Y le tendríamos que ganar Pero Vuelvo a decir Si le ganó Como en centro Terrible 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 Asistencia Terrible Una asistencia más Muchachos No pude convertir Todavía en este gameplay Me quedé en los 100 goles Pero bueno Ya Algunos nos va a quedar En este partido Abajo del arco Había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente Apareció el Irónicamente Va a ser más difícil Para mí La final de la copa del rey Que la final de la champions Si Porque En teoría es al revés Porque se supone Que final de la champions league Nos toca O barcelona O real madrid Bayer munich Manchester city Y de ahí mucho No sale Nos termina tocando El Ajax Un equipo que No estaba en los planes No estaba en el libreto Pero bueno Y en copa Si El Real Madrid El clásico En una final Terrible Si Téramela A ver si llegó No Por muy poquito Igual la pedí muy jugado Bueno Se nos está por ahí El primer tiempo Le estamos ganando Una cero al Sevilla De visitante además Eso es lo más Lo más Importante Uh Que buen centro Menos mal Menos mal Menos mal Que cabeceo mal Menos mal Que cabeceo mal Bájala ya Perfecto Téramela Ya Upa La hicimos muy bien Esta eh Esta la hicimos muy bien La hice individual La hice para mí Quizás Tendría que haberla tocado Al medio o algo Pero la hicimos bien Además El no haber convertido Ningún gol En este gameplay Hizo que Que también me La haga para mí Y busque el gol mío A ver esta Ay Desviado el cabezazo Ganamos bien Pero desviado Bueno Final de primer tiempo 1-0 arriba Con Goldie Wobby Comienzan los últimos 45 minutos De este partido Y de este gameplay En el gameplay que viene Recuerden Final Final contra El Real Final contra el Real Madrid Toma Eh No 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 Dame la que atrás No era para darle Como venía Gameplay que viene Tenemos Final Después de esto Se vienen dos gameplays Con finales Si En el gameplay que viene Final de Copa del Rey Más El partido final De temporada De la liga Y en el siguiente gameplay En el otro Partido especial De final de Champions Frente Al Ajax Y después de ese partido Tendríamos eliminatorias Tres partidos eliminatorias Como para Terminar Con la temporada Y bueno En caso de salir Campeones De Que estamos un paso Si Si le ganamos al Ajax Si somos campeones Eh Me quedo en el Atlético Media temporada más Ya para que vayan sabiendo Para jugar El El mundial de De clubes Que golas El mundial de clubes Si Quizás Va a ser media temporada Donde Tengamos que jugar Una liga Española Donde No No se si tiene sentido Jugarla Pero vuelvo a decir Por los Eh Por mis Números individuales Terrible Ah Por mis Números individuales Voy a jugar Todo Si Vamos a comenzar Otra vez Con la copa del rey Jugaremos La liga Y la Champions A fin de temporada O no se si ahora Tendríamos la Supercopa En caso de ganarle Al real Y en caso de ganar La Champions Tendríamos la Supercopa Europea Que sería El campeón De la Champions Que seríamos nosotros En caso de salir Campeones Y el campeón De la Europa League Que no se quien sería Si Que eso Bueno También Sería algo Por lo cual Me quedaría En el Atlético de Madrid Hasta finalizar Esta media temporada Hasta llegar al fin de año Y Y jugar Todo eso En caso de Meternos Opa En caso de Meternos De ganar la Champions Si Ha molestado Tremenda patada Me pegó el capitán Y a ver este Tiro libre Si lo podemos aprovechar Es bueno Parecía Que iba lento El cabezazo Pero Pero bien colocado Bien colocado Y al arquero Se le complicó Tuvo que sacarla Una mano Se le complicó Bastante A ver Tengo unas ganas De rematar de afuera El tema es que Le hago un rodeo Ole Ay Que lástima No Terrible Como me marcó La tengo que tocar más Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé 78 minutos Casi tenemos Uy La perdimos ahí A ver Yo saltaría Todos los partidos Si De acá Hasta Uff Hasta final Hasta llegar A la Supercopa Europea A la Supercopa de España A la Al Mundial de Clubes A lo que sea El tema es que Serían muchos partidos saltados Haría muchos goles Que yo no haría Que los haría la máquina Y perdería Todo el sentido Digo yo No sé que les parece a ustedes Pero Digo yo Que perdería todo Perdería todo el sentido Y no da irme ahora Del Atlético Si salgo campeón De la Champions No da irme Del Atlético Porque Quiero jugar El torneo El más La final más grande A nivel Individual A nivel Mejor dicho Club Si Que es el Mundial de Clubes Así que lo vamos Lo vamos a ver Bueno Lateral para el Sevilla 90 minutos cumplidos Se nos va chicos Se nos va el partido Se nos va el gameplay Otro empate Por liga no hemos conseguido Resultados positivos Pero bueno A quien le importa Mientras sigamos Con esa racha En la Champions A quien le importa Sácala de ahí Bien Sácala de ahí Perfecto Nos dejará una más No Imposible Bueno Finalizado chicos Voy a dejar el gameplay acá Vamos obviamente al menú A estudiar bien A volver a repasar Mejor dicho Los partidos que se nos vienen Próximamente Si Este Y nada Dejarlo acá 92 puntos al Real Madrid Que se cortó Terriblemente Ya es campeón De la liga Española Bueno Próximo gameplay En el próximo gameplay Arrancamos con la final De la copa Del rey Un solo partido también Si Es cancha neutra Un solo partido Este Vamos a ver Que es lo que pase Que es lo que pasa Y después Tendríamos Leganes En el gameplay que viene Como les había dicho al principio En el otro gameplay La final Frente al equipo holandés Ajax Que tiene su mística Que opera Eh Años atrás Muchos años atrás Estoy hablando de 2000-2002 Creo que estaba Zlatan Eh Que ha ganado No se si ha ganado una Champions Pero ha estado cerca Ha tenido su época dorada El Ajax Si Eh Tendríamos la final Que jugaríamos En ese gameplay Un solo partido Especial la final Y después Eh De ese De esa final En el otro gameplay Jugaríamos Eh La Los tres partidos De De este De eliminatorias Si Contra Paraguay Brasil Y Uruguay Tres partidos Muy complicados Muy lindos Que tenemos Para jugar Con el seleccionado Y después De jugar eso Finalizaríamos Con la temporada De De este año Si Del 2021 Y ahí Bueno Ya vamos a ver Dependiendo Todo va a depender Chicos De este partido Todo va a depender De este partido Dependiendo Como salgamos Acá Acá me da igual Eh En la final De la Copa del Rey La ganemos o no No va a depender De que yo siga En el Atlético de Madrid Lo que va a depender De que yo siga En el Atlético de Madrid Obviamente va a ser Este partido Contra el Ajax Si Después de este partido Ahí vamos a ver Que es lo que hacemos Ya jugando Eliminatorias Terminando la temporada Y viendo Si nos vamos a otro club O si jugamos De julio A Diciembre Una Media temporada Si Para jugar Lo que ya les comenté Y después si Irnos de Del Atlético de Madrid Chicos Lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado Este gameplay 30 goles Ronaldo Locura total Ah Antes que eso Vamos a ir a Información de campeonato Vamos a ir a Champions Y vamos a mirar El tema de los goleadores Yo estoy Uff Con 6 Nos pasó La pulga Con 9 goles Nos pasó Leonel Que tiene 9 Estamos a 3 de él Tendremos que hacer 3 goles En una final Para ser el máximo goleador O los mismos goles Que Messi Sería Es algo muy complicado Dolberg Es un muy buen 9 Tiene 5 goles Ojo Está Jones También con 4 9 goles en 2 jugadores Ojo con el Ajax Ojo con el Ajax A ver si puedo Puedo chusmear Como forma el Ajax Información de los equipos Creo que puedo chusmear Como forma el Ajax Como para terminar Vamos a finalizar Con esto Estrategia A ver que tiene el Ajax Que está Por que está en la final Que es lo que tiene Yo no conozco Muchos de acá Jones No Cerny Dolberg El único que conozco Es Dolberg Sean No Y no tienen una media muy alta Fíjense que en medio campo En medio campo Tienen una media de Bueno Ah La caseta Está la caseta en el banco Compraron a la caseta Y no No mucho más Nadie más conocido Pero compraron a la caseta Pero no tienen algo Que sea una locura Fíjense que en medio campo Tiene 76 de media 78 de media 74 de media Arriba si superan los 3 Los 80 Y abajo Todos menos el lateral derecho Y el arquero 77 de media Para compararlo en media Vamos a ir al Atlético Vamos a ir a nuestro club Y vamos a fijarnos Como estamos de media Con nuestros jugadores Que creo que estamos Muy por encima De Del Ajax Si Si miran Miren Tenemos Un arquero que tiene 90 de media Los 3 defensores que superan los 80 En el medio Todos superan los 80 Y arriba Estamos todos que superan los 80 Y yo que estoy arriba De los 90 O sea Por números Por juego Obviamente que somos más Que el Ajax Pero Es una final Son partidos apartes Y hay que jugarlo Chicos gracias por apoyar En el siguiente gameplay Final de Copa del Rey Frente al Real Madrid Chau 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 Gracias por ver el video.